La mañana de este lunes 16 de octubre se registró un accidente vial frente a la colonia Fidel Velásquez de Gómez Palacio, que dejó como saldo una mujer y una menor lesionadas. Los hechos ocurrieron cerca de las 7.50 de la mañana sobre el Boulevard Ejército Mexicano, en los carriles de circulación con dirección a Ciudad Lerdo. El vehículo señalado como presunto responsable es un Kia Rio modelo 2020 color azul, mismo que era conducido por Alejandro, de 32 años de edad. Se informó que esta unidad salió de la colonia y cruzó la velidad sin precaución para tomar retorno, por lo que impactó a un BMW modelo 2006, mismo que circulaba con preferencia por el Boulevard y era tripulado por Miguel Ángel, de 34 años de edad. Tras el contacto a este vehículo, se salió del camino y terminó sobre el cinturón ecológico. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a una mujer de nombre Delia de 29 años y a una menor de 10 años que viajaban en el BMW, quienes fueron llevadas a un hospital para su valoración. El personal del departamento de peritos se encargó de tomar conocimientos de los hechos y elaborar un informe sobre lo sucedido. Finalmente, los vehículos siniestrados fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un coralón de la ciudad para su resguardo.